Hoy desde París recibe una posta en la que me avisan que vas a llegar Con tu pelo negro y tus ojos cafés, bonita lo sé Ya me lo imagino y no quiero pensar, todos los problemas que me vas a dar Sé que por las tardes vas a coquetear, por la vecindad Carmen Celia, Carmen Celia, Carmen Celia, te voy a adorar Te voy a adorar Yo desde París recibe una posta en la que me avisan que vas a llegar Con tu pelo negro y tus ojos cafés, bonita lo sé Ya me lo imagino y no quiero pensar, todos los problemas que me vas a dar Sé que por las tardes vas a coquetear, por la vecindad Carmen Celia, Carmen Celia, Carmen Celia, te voy a adorar Carmen Celia, Carmen Celia, te voy a adorar Carmen Celia, Carmen Celia, Carmen Celia